Muy buenos días a todos los colaboradores de FINDETER, hoy iniciamos una nueva sección en la entidad que se llama Tomémonos un café en el séptimo, un programa que va a tratar los temas más importantes de la entidad y para inaugurarlo estamos aquí con la doctora Diana Pereira, ella es la gerente de planeación, doctora Diana, muy buenos días. Buenos días Pau, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Antes de iniciar vamos a hablar de algo muy importante en su vida y es que la doctora Diana se inauguró como mamá. ¿Cómo está Juan Alejandro? Muy bien Pau, creciendo, feliz, feliz con mi hijito. Bueno, doctora Diana, esta semana, o sea hoy, a partir de hoy, inician las auditorías del Sistema de Gestión Integrada. Estas auditorías tienen un componente especial, cuéntenos de él. Bueno, esta auditoría es bien especial porque además de tener el seguimiento a nuestra certificación en la norma de calidad, estamos buscando la certificación en el Sistema de Gestión Ambiental, en la norma ISO 14001. Rocío, gracias por el café que nos está apreciendo ahora. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo se prepara la gente? ¿Cómo ha visto la preparación de los empleados de FINDETER para esta auditoría? Pues esto ha sido todo un proceso que arrancamos desde el año pasado, de la mano con la Dirección de Responsabilidad Social y Ambiental, con la Dirección de Comunicaciones también, con la Dirección de Gestión Humana, con todas las áreas que han estado involucradas y en realidad ha sido todo un trabajo de formación y de estar reiterando en las personas la importancia de nuestros programas ambientales. ¿Y desde planeación se da el ejemplo en toda la preparación? O sea, ¿ustedes se preparan desde antes? Sí, nosotros también procuramos hacer una revisión de nuestros dos procesos de direccionamiento y planeación y de gestión del mejoramiento continuo. Hicimos también toda la preparación de la revisión por la dirección, que es uno de los requisitos para poder acceder a esta certificación externa por parte de la firma Cotecna y por supuesto estamos haciendo un monitoreo por todo el sistema en general para que esté alineado y podamos acceder a nuestra certificación. ¿Cuántas personas trabajan en el tema de la certificación calidad y auditorías con usted en la gerencia de planeación? Desde el área de planeación están Claudia Viviana Rojas y Mariana Gómez, Ellos dos han estado siempre atentas en toda la administración del sistema de gestión integrado y están constantemente prestando apoyo, asesoría a los diferentes procesos en las actualizaciones y en las orientaciones para el mejoramiento de los mismos. Doctora Diana, le agradecemos que haya inaugurado con nosotros esta nueva sección de Tómate un café en el séptimo con nosotros. Es un espacio que nos va a permitir hablar de los temas más relevantes de la organización, contarlos de una manera diferente y que todo fin de Tere esté conectado con nosotros. Muchas gracias. A ti Paola y a todo el equipo de comunicaciones y a mi equipo también en planeación, a toda la entidad en general, muchas gracias y esperemos que tengamos un resultado como lo estamos esperando, que es la certificación de nuestro sistema de gestión integrado con la norma ISO 140001. Bueno, aquí nos terminamos tomando un café. Chao, chao. Chao, chao.